Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a ver si podemos escribir este conjunto como intervalo, como entorno. Bueno, vamos a ver quiénes son los valores de x que cumplen con esta condición, todos los x tal que x pertenezca a los reales y x cubo más x cuadrado menos 2x sea menor que 0. Yo lo que te propongo es que busquemos la expresión cuando da 0. A ver, a ver si yo me planteo x cubo más x cuadrado menos 2x y me la planteo igual a 0, voy a poder determinar para qué valores es 0 y a partir de ahí ver cuándo es positiva la expresión cuando es negativa, porque me piden que sea menor que 0. Bueno, acá tenemos para extraer el factor común x, nos va a quedar x cubo dividido x, x cuadrado más x cuadrado dividido x, me queda x positivo a la 1 porque el resto de los oponentes, 2 menos 1, y menos 2x dividido x me da menos 2 porque, bueno, porque menos x dividido x da 1. Gente linda, esta ecuación tiene dos soluciones, o x vale 0, entonces si x vale 0, claro, 0 multiplicado lo que venga es 0, vamos a poner bien acá al igual, o la otra opción es que x cuadrado más x menos 2 sea 0. Esto es una cuadrática que tiene el coeficiente cuadrático a igual a 1, b igual a 1 y c igual a menos 2. Resolvámosla, a ver, viste que la ecuación cuadrática la resolví como menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bueno, dicho esto, esta ecuación cuadrática sería menos b, menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, y después viene menos 4 por a que vale 1 por c, que vale menos 2. Menos 4 por 1, menos 4, y por menos 2, más 8. Menos por menos más, 4 por 2, 8. Todo dividido 2 por a. 2 por 1 queda 2. Bueno, esto da menos 1, más menos 8, más 1, 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, dividido 2, y de acá sacamos dos resultados posibles, el segundo y el tercero, porque el primero ya lo tenemos, que es este, ¿no? cero. Bueno, hacemos 3 positivo, menos 1 me da 2, dividido 2 me da 1, y luego, para el menos, menos 1, menos 3 me da menos 4, dividido 2 me da menos 2. Bueno, la cuestión es que, a ver, acá está el eje real, ¿no? Esta expresión que nos tiraron por la cabeza, vale cero cuando, bueno, vale cero para menos 2, acá vamos a poner el menos 2, vale cero para cero, y vale cero para 1. Bueno, ahora podemos determinar con facilidad, este, para qué valores es más, es más, es más. Te propongo para que sea más fácil todavía factorizar la expresión, ¿eh? Para que sea más fácil determinar cuánto es positivo y cuánto es negativa. Vamos a factorizarla, a ver, acá me quedó x y esta, trinomio de segundo grado, factorizado, acuérdate que este dio raíces, este, menos 2 y 1, ¿no? Bueno, factorizado sería x restado una raíz, o sea, x menos menos 2, que te da x más 2, por x menos 1. Bueno, ahí tenemos la expresión, listo. Ahora, si x es un número menor que menos 2, menor que menos 2, este número da negativo, por supuesto, si es menor que menos 2, este da negativo, por supuesto, y si es menor que menos 2, este x menos 1 va a dar, suponete que sea menos 3, que se yo, para desaclarar, ¿no? Menos 3 menos 1 menos 4 da negativo. Bueno, menos por menos más, más por menos menos, acá ves, la expresión da menor que 0. Si me meto entre menos 2 y 0, cualquier valor que vos elijas entre menos 2 y 0, bueno, este, suponete que sea, qué sé yo, menos 1, si querés, x es negativo. Bueno, suponete que fuera menos 1, ¿no? 2 menos 1 da, claro, 1 positivo, claro, si x está entre menos 2 y 0, ¿eh? x más 2 va a dar positivo. Y x menos 1, si el número está entre 0 y menos 2, por supuesto, que es, qué sé yo, o sea, no sé, suponete que fuera menos 1, qué sé yo, menos 1, menos 1, menos 2, o sea, que da negativo. Bueno, menos por más da menos, y por menos da más, o sea, que acá, en este intervalo que va de menos 2 a 0, la expresión da positiva. Vamos a ir de 0 a 1. Bueno, de 0 a 1 estamos hablando de números positivos menores que 1, ¿eh? O sea, que x da positivo, x más 2 da positivo, pero x menos 1, como x es menor que 1, x menos 1 da negativo, ¿no? Entonces, claro, más por más, más por menos, menos, acá da negativo. Bueno, y de mayores que 1, para mayores que 1 no hay duda alguna que, este, si x es mayor que 1, x es un número positivo, x más 2 es un número positivo, y si x es mayor que 1, esta resta da un número positivo, o sea, que acá lo que hemos hecho es el conjunto de positividad y de negatividad de una función polinómica, nada más que eso hicimos. Bueno, a ver, vamos a ver bajo qué intervalo, ¿eh? Se cumple esta condición, se cumple desde menos infinito, vamos a escribirlo como intervalo, desde menos infinito, hasta menos 2, ahí es negativo. Ahí la función, esta expresión es menor que cero, y luego vuelve a ser menor que cero de 0 a 1. Bueno, y ahí está escrita como forma, en forma de intervalo. ¿Podemos escribirla con forma de entorno? Bueno, con entorno, con un centro y un radio. Esta no, porque va hasta el menos infinito, no podemos encontrar ni un centro ni un radio. Así que esta la dejamos en paz. Pero esta, de 0 a 1, vos pensá que acá tenés el 0, acá tenés el 1, ¿eh? Vos, fijate que puedo encontrar el centro del entorno, que es la mitad entre 0 y 1. ¿Sabés cómo se calcula el centro? Tomá los extremos 0 más 1, lo dividís por 2, te da 0,5, ahí está el centro. El centro está en 0,5, ¿eh? Y ahora, el radio de 0,5 a 1 hay 0,5. Y de 0,5 a 0 también es 0,5. O sea, que el centro es 0,5 y el radio es 0,5, ¿eh? Y ahí lo tenemos como entorno. Entonces, A lo puedo escribir como menos infinito hasta menos 2 unión el entorno que tiene centro el 0,5 y radio el 0,5. Y ahí quedó terminado. Bueno, gente linda, espero que haya sido claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.